Oye, llegó lo más hijo de la gran puta que tiene el género. Van a juntarle un raspagazo dos minutos a estos cabrones. Panda, panda, ahora en Puerto Rico ¿quién manda? Me metí pa' Hollywood, tengo el protagonismo de la movie, la estanda. Antes era el lambo de farro, ya tengo un Mercedes, automati y estándar. Ya tengo un millón en la espalda y eso que no mamo y nadie me respalda. El diablo en patines, yo nací en la guerra, no me subestime. Satán en la bici, estos cabrones piratean la Yeezy. Ando en la XR, yo soy el cabrón que más suena en PR. Mi hermano, yo soy el cierre, el que tiene el poder de algún verso te entierre. Cabrón, ¿quién tú eres? Tú no me ganas ni música ni mujeres. No hay quien me supere, quieres que esos cachetes yo te los opere. Nadie sale fácil del hoyo, al menos que sea como tú y que coopere. No pidan que yo me modere con esta vejez, con el diablo y con todos los poderes. El diablo es el chanteo, yo costón dile que yo no fantameo. Estoy como Romeo, también la Julieta está haciendo las manos y los dedos. Que tú eras killero, chico, no te creo, no cuentes tus deseos. Que tú no haces party, vives de los oseos, la pera de todos mis voceos. Que hablas tú de violación, cabrón, si vienes de prisión. Y a ti que te gusta tirar el jabón, por ley te clavaron, no fue de traición. Usa la razón, contigo en la fe hicieron un trisón. Indica bolsón, que te hablan de rifle y como que te vuelves cursón. Cabrón, estás viejo, siempre tengo la faja y nunca más complejo. Mantente de lejos, o pregúntale al cita como escaloteo. Wow, cabún, cabrón, estás en un disco que está con mi Zoom. Lo saco y me voy pa' Cancún, mientras tú te escrachas en todos los album. Voy a hacer historia, con la historia, las putas en parte y victoria. Ven acá que vamos a hacer memoria, este Santacón no tiene trayectoria. Si Dios no anda conmigo, ¿a quién debo esta gloria? No quieran correrme, cabrones, que aquí las barrias son obligatorias. No tires porista, que nadie te quiere y cerca ya no insista. Que mejor que te quites del género, mi hermano es mejor, es mejor que ni exista. Lúces mal tú, lúces mal tu gente, le dañas el nombre, al piso la pista. Vamos a ser realistas, que tú hace 14 años, ya no eres ni artista. Tú eres una chata, la otra es una chata. Yo canto en bachata, o tirarse entre chatas. Que yo tengo la calle prendida y la gata. Dicen que te hace más fuerte lo que no te mata, pero a mí ¿quién me mata? Estoy riendo con ratas que no pegan una por más que lo tratan. No quiero arreglo tan apagado y me alegro, olvídate de eso. Bernabuelo y sus huesos, ¿qué tempo valía más caro de preso? Tengo el género tieso, un año y te mato hasta cuando te empiezo. Yo soy Will eso, fumando creepy con tu puta corriendo al mayo. Oye, Gecko, esto fue un día pa' otro, oíste. ¿Qué me lo costó? Oye, estoy barriendo a todos estos cabrones de género sin ningún tipo. Yo estoy por encima de todos ustedes. Cabrones, vocabulario, flow y todo lo que significa ser un artista. Ok. It's the game changer. Estamos en la luna, cabrones. No esperen otra. Nosotros somos los perderos Illuminati. Los Inmortales. Queco Music.